Estamos en el edificio del puerto de Barcelona, con la marquita a las 10 para las 8, paseando por este lindo lugar, muy peatonal, lleno de gente, por todos lados. Vamos a ir a filmar un Bergantín Goleta que va acá al frente, para luego cruzar el puente. Vamos a ver. Esto se llama la rambla del mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!